Hace una semana y media, dos semanas, en la revista Magali, salió que estaban subiendo dos chicas en la parte posterior. Parecía cúster. Yo no sé si es que las pasó a la maletera, o en todo caso sí entran. No estoy diciendo que lleve a la familia de Julián en la maletera, pero sí entran. ¿Perdón? La familia de Julián es numerosa. Sí, pero los puede llevar por partes, pues. Primero un grupo, después otro grupo, y es tu labor, obviamente, un poquito más de tránsito, ¿no? El chofer nunca tiene que poner su carro. El chofer le dan un carro para prestar sus servicios. Por supuesto que sí. Pero esta vez el chofer va a poner su carro, señor. Jefe, está en mantenimiento un mes. ¿Ah, sí? Sí. Quiere sorprenderme, señor. No, de verdad, de verdad, yo no miento. Entonces, un carro de la escuela, eso es que anda dando vueltas por todo Lima. Eso sí puede ser. Ah, me parece bien. O mejor dicho, cinco carros, para que vayan cómodos, uno en cada carro. Caravana. Que sea plomito, yo he visto uno estacionado de afuera un plomito bien bonito. Y además, en el tapizado nuevo, justo mis hermanas que les encanta comer helados y esas cosas, en el tapizado nuevo, creo que combina perfecto con ese meche. Ahora, yo te aconsejo una cosa, en verdad, por el bien de tu familia, mejor que no se suban a ese carro. En serio. Última vez, ese carro creo que ha visto mucha acción. ¿Ya? Entonces, yo creo que mejor ese carro, ni tocarlo. Ni tocarlo, de lejito nomás. Ni le acerque con una luz morada a ese carro, porque... Así que mejor, por favor, el carro, ni tocarlo. Al parecer el jefe tiene un comunicado. ¡Gene! A ver, ahora sí. Bueno, jefe, ¿es bueno o malo el tema? Bueno, mano para algunos, señor. Ok. Está en pantalla, señor Hart. La verdad, señor Hart, es que me siento muy decepcionado de usted. A pesar de ver que hemos sancionado a sus compañeros por falta de respeto hacia la producción de combate, usted hace lo que le da la regalada gana. Y eso no puede seguir así. Por ejemplo, usted apareció en un programa de televisión sin tener autorización el día de ayer. En ese sentido, señor Hart, por no haber tenido el permiso debido, le comunico que usted está suspendido de la Capitanía del Equipo Verde. Pero no solo eso. Está suspendido de combate por una semana. Espero que con eso, señor, usted aprenda la lección y sirva de ejemplo para que sus compañeros no hagan lo mismo. Pues la siguiente sanción para esas faltas será aún más drástica. Así que, por favor, señor, en este momento le voy a hacer un pedido. Pero antes le digo, esto no lo exonera del castigo pendiente con la familia Suki. Y ahora sí, usted le va a entregar la banda al señor Ernesto, que será el nuevo capitán del Equipo Verde. Entréguenle la banda a Ernesto, señor Hart. Ahora, ya más allá de las bromas, obviamente que da el hecho de que seamos amigos, creo que yo no tenía entendido esto, solo quiero que me aclares una cosa. ¿Es cierto eso? Sí. Pero sí sabes perfectamente que todos, absolutamente todos, incluso quien te habla, tiene que pedir autorización, porque siempre tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Me responde después del corte comercial, damos un corte y venimos con más, porque el combate es... ¡Vacán, señor! Suspensión por una semana para el capitán del Equipo Verde. Falta grave.